hola si eres de los que envía mucha información por correo y necesitas enviar más de 25 megas esta es tu solución hoy te presentaré una página que puedes enviar dos gigas por correo importa lo que sea película música fotos lo que tú quieras la página se llama web transfer con esta pequeña página podremos enviar por correo no importa si es gmail, hotmail, agolub podemos ver hasta 2 gigas pero si nos suscribimos podemos enviar 20 gigas entonces buscaremos el archivo pondremos el correo que queremos enviar este archivo luego que ponemos el correo que queremos enviar el archivo ponemos nuestro correo del cual se va a reportar como que enviamos ese archivo ponemos el mensaje, pondré documento ya que hemos hecho eso le damos donde dice transferir vemos que se está procesando el archivo, es un archivo bastante corto bastante pequeño para que veamos la prueba y dice listo, este correo electrónico con datos de descarga ha sido enviado entonces tendremos siempre el día para poder descargar eso si no estos archivos serán eliminados buscamos nuestro correo, si usan gmail como yo busquenlo donde dice todos abajo y podemos ver el archivo que dice web transfer le damos vemos el link donde nos han enviado la información entonces para descargarlo le damos aquí esperamos unos segundos y vemos el documento que ha descargado abrimos el documento y ahí aparece nuestra información que nos han enviado en este caso hice ese ejemplo para que podamos ver más o menos cómo se envía o cómo se recibe una información por web trampler eso era todo amigos de youtube espero que este vídeo ha podido ayudarle a enviar 2 gb por correo próximamente haré otro vídeo enviando 20 gb y 30 gb por correo eso era todo amigos de youtube espero que este vídeo haya podido solucionar sus problemas hasta la próxima dejen comentarios y dudas siempre comenten no tengan miedo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima